Estamos con el programa Naturaleza, Salud y Cultura, que es una estrategia que busca el bienestar en la salud mental de nuestros niños y que reconocimos en pandemia que debía pasar. Hicimos el apoyo con Secretaría de Gobierno y con el Colegio San José de Usme y poder traer a todos nuestros niños y jóvenes en diferentes momentos al Jardín Botánico y a los espacios donde tenemos naturaleza en sus localidades, cosa que ellos tengan una apropiación territorial. También tenemos yoga, musicoterapia, danza natural, respiración consciente, mandalas, extracción de pigmentos naturales, fabricación con herramientas de la naturaleza, ya que tenemos problemáticas muy grandes como lo es el consumo de sustancias psicoactivas y se ha aumentado la delincuencia, se ha aumentado los jóvenes que no tienen unos propósitos en la vida. El cuidado de la naturaleza sucede en este momento, cuando yo no me aparto de ella, quiere decir que yo hago parte de la naturaleza, cuando nos identificamos como parte de la naturaleza, la cuidamos.